9 de febrero. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Yo despertándome a la vida y al amor de Dios. El Señor es bueno. Bendigan su nombre, que Él abra mis labios para proclamar su alabanza y su palabra. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos. Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la miez. Grita lleno de gozo pregonero, que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores pregonero tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Quiero dejar los pedazos de mi alma enamorada en el sendero para hacer el bien. El primer libro de los reyes en el capítulo se sigue describiendo la triste historia de la división del reinado. Hoy mediante una imagen del profeta Ajías, Jeroboán es testigo de un signo que será la división. Toma diez pedazos de un manto. Voy a desgarrar el reino de Salomón en diez pedazos. A ti te daré diez tribus. Y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén. La ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Así se divide la del norte, Israel, o las tribus del norte y la del sur en Judá. Triste división. Ya veremos cómo los reyes hicieron lo que no le agradaba a Dios. Somos testarudos, ¿verdad? La humanidad. Hay que pensar mucho en la responsabilidad que significa gobernar. Todo gobierno viene de Dios. Si el que llega a gobernar ha de entender que simplemente es un lugar teniente de Dios. Es un servidor. Bueno, todo esto se merece un sorbito de café. ¿Por qué no orar para que nuestros países que están haciendo elecciones, incluyendo el nuestro, elijan a la mejor persona? Al mejor hombre con su equipo de trabajo o mujer. Que puedan tener esa mentalidad del corazón de Dios y le hagan el bien al pueblo. Quédate, Señor, quédate conmigo. Quédate, Señor, quédate conmigo. Quédate, soy un peregrino. De tu pasco y de tu luz seré testigo, de tu pan y tu vino mendigo. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor. Tú renuevas mi amor y me llamas tu amigo. Y a tu lado mi camino se orienta contigo, Señor, para ser tu testigo. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate conmigo. Quédate, soy un peregrino. De tu pasco y de tu luz seré testigo, de tu pan y tu vino mendigo. De tu pan y tu vino mendigo, quédate, Señor. Emaús, preparada a la cena, los ojos despiertan, ven, la luz. Emaús, el camino es posada, las brasas son llamas con Jesús. Emaús, anochece en Emaús, y amanece la esperanza con Jesús. Quédate, Señor, quédate conmigo. Quédate, soy un peregrino. Quédate, Señor, quédate, Señor, largo es el camino. De tu pasco y de tu luz seré testigo, de tu pan y tu vino mendigo. De tu pan y tu vino mendigo, quédate, Señor. Sí, Señor, hoy vengo mendigando tu palabra, tu amor. Apartaste a un sordo y tartamudo que te lo trajeron para que le impusieras las manos, esas manos sanadoras. Le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Gestos muy significativos, mirando al cielo, como quien dice, haciendo como todo un teatro, pero no es teatro, es de verdad. Le dijo, efetá, que quiere decir átrete, ábrete oído, suéltate lengua. Así te dice Dios a ti, ábrete oído y escucha mi palabra, mi voz. Deja de escuchar otros ruidos que te embotan la cabeza y el corazón. Tantas palabras malas, tantos malos consejos. Ábrete a la palabra de Dios. Y lengua, suéltate, no para hablar mal de los demás, sino para proclamar el amor. Qué bien lo hace todo, decían de Jesús. Ojalá, de alguna forma, aunque somos pecadores, puedan decir de nosotros que en esta reputación sea, esa persona le gusta hacer el bien. Así resumen los hechos de los apóstoles a la vida de Jesús. Él pasó haciendo el bien. Qué bueno podría ser, Señor, de que también tú y yo podamos decir un día, pasé por esta vida e intenté, luché para hacer el bien. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señor, Señor, a mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa. Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza. Y una noche lloré, lloré, lloré mi desgracia. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a tu casa, Señor, Señor, a mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Camino de vuelta, Señor, pensé en tus palabras. La oveja perdida, el pasor, el pan de tu casa. Y a mis ojos volvió, volvió la esperanza. Un casa, mi casa será, será mi morada. Banquete de fiesta, mi hogar, vestido de gracia. Hoy vuelvo a tu casa, Señor, Señor, a mi casa. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Y un abrazo me has dado, Padre del alma. Dios te abraza, Dios me abraza. A pesar de nuestros pecados y de apartarnos de las leyes de Dios, Dios te espera. Con los brazos abiertos, como un padre, espera ansioso a su hijo. Y lotea en el horizonte, esperando cuándo regresará. Dios te ama a ti, me ama a mí. Llama a la humanidad y quiere que busquemos su rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Señor, no me escondas, por favor, tu rostro. Quiero encontrarte en mis horas tristes y mis horas alegres. En un momento de soledad y de compañía. Quiero estar contigo. Quiero encontrarte en mis hermanos. Hoy también quiero ayudar a que otras gentes puedan abrir sus oídos, soltar su lengua para que puedan hablar cosas buenas y ayudar a otros, aconsejar, orientar. Te deseo salud física y espiritual. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.